Si la perra está amarrada, aunque ladre todo el día, no la deben de soltar. Mi abuelito me decía que podrían arrepentirse los que no la conocían. Por el zorro lo supimos que llegó a romper los platos y la cuerda de la perra la mordió por un buen rato. Y yo creo que se soltó para armar un gran relajo. Gracias. 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 Gracias.